El conejito burlón En un bosque muy frondoso vivía un conejito muy travieso. Siempre que se cruzaba con algún otro animal, se burlaba de él. Un día estaba sentado a la sombra de un gran árbol cuando se le acercó una ardilla. —¡Hola, señor conejo! Y el conejo, mirando hacia ella, le sacó la lengua y salió corriendo. —¡Qué maleducado! —pensó la ardilla. De camino a su madriguera, se encontró con un cervatillo que también quiso saludarle. —¡Buenos días, señor conejo! Y de nuevo el conejo sacó su lengua al cervatillo y se fue corriendo. Así una y otra vez a todos los animales del bosque con los que se iba encontrando en su camino. Un día, todos los animales decidieron darle una buena lección y se pusieron de acuerdo para que cuando alguno de ellos viera al conejo, no le saludara. Harían como si no le hubiesen visto. Y así ocurrió. En los días siguientes, todo el mundo ignoró al conejo. Nadie hablaba con él ni lo saludaba. Llegado el día, todos los animales del bosque comenzaron a organizar la fiesta de Navidad. El conejo pudo escuchar el lugar donde se iba a celebrar y pensó en ir aunque no le hubiesen invitado. Ya en plena celebración, cuando todos los animales se divertían, apareció el conejo en medio de la fiesta. Todos hicieron como que no lo veían. El conejo, abrumado ante la falta de atención de sus compañeros, decidió marcharse con las orejas bajas. A los animales les dio pena el pobre conejo y decidieron ir a buscarlo a su madriguera e invitarlo a la fiesta. No sin antes hacerle prometer que nunca más haría burla a ninguno de los habitantes del bosque. Entonces, el conejo, muy contento, prometió no burlarse nunca más de sus amigos y todos se divirtieron muchísimo en la fiesta. Y a partir de entonces, todos vivieron muy felices en el bosque. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.